Será a partir de diciembre cuando la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco comience a sancionar a los productores y distribuidores de alimentos que incumplan con la nueva norma de etiquetado frontal de sus productos, advirtió la comisionada en el estado, Denise Santiago Hernández. Nosotros tenemos como fecha el primero de diciembre, vamos a poder hacer la vigilancia de la norma, pero ya a través de todo el rigor de la misma y ya podemos hacer o levantar sanciones administrativas. Ahorita, en este momento, solamente vamos a realizar actividades de fomento, ¿sí? Ahorita no podemos sancionar ni a productores, importadores, comercializadores durante nuestras actividades de verificación, ¿sí? Y ya terminando este periodo de gracia que nos está dando precisamente la federación, es cuando ya entraremos con todo el rigor de la norma. Señala la funcionaria estatal que actualmente los verificadores de la dependencia están en capacitación para poder aplicar la norma a partir del primero de diciembre. En este momento, nuestros verificadores y nuestros dictaminadores sanitarios entran en un proceso de capacitación para que todos estemos aplicando en las entidades federativas la misma política y no tengamos dudas al respecto. De esta manera, nosotros le podemos dar certeza al sector productivo de que en todos lados vamos a seguir los mismos criterios en términos de la aplicación y de la dictaminación de la propia norma. Y a pesar de que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios se adhirió a la Subsecretaría de Salud, que depende del doctor Hugo López-Gatell, la COFEPRI seguirá siendo un órgano desconcentrado, pero ahora de la Subsecretaría, afirmó la comisionada de la COPRISJAL, Denise Santiago. Para señal informativa, Rocío López Fonseca.